Durante décadas, nos hemos maravillado escuchando historias de abducciones extraterrestres, personas que afirman haber vivido secuestros por seres que no pertenecen a este planeta. El detalle que imprimen a sus anécdotas es tal que llegamos a sentir su miedo y desesperación. Estas historias han llegado a ser la columna que sostiene el fenómeno. Claro que algunas han envejecido mal, y con el paso del tiempo se ha llegado a desestimar su veracidad. Una constante en ellas es que la víctima, por lo regular, es una persona sin importancia, un don nadie, el vecino de la última casa en el pueblo. Luego del suceso, quizás salió un par de semanas en el periódico local, y después su existencia continuó sin pena ni gloria. ¿Por qué siempre es alguien así? ¿Será que los aliens han pensado en todo, y toman a la gente que nadie podría extrañar por si se les pasa la mano? ¿Por qué el abducido no es alguien importante? ¿Destinado a cambiar el rumbo de la humanidad? ¿O será que hay historias que aún no conocemos, y se nos han guardado para conservar la solemnidad de sus protagonistas, personajes históricos, siendo manejados como títeres a voluntad de intereses extraterrestres? ¿Qué pasaría si la historia de la humanidad hubiera sido manipulada todo este tiempo? ¿Que si Hitler, Lincoln, Gandhi o Mandela estuvieron alguna vez tirados en la plancha de los grises? La premisa anterior no te sonará descabellada, después de escuchar la siguiente historia publicada originalmente en 1994. Tras exhumar y analizar los restos del emperador francés Napoleón, se encontró un chip con tecnología desconocida, presumiblemente extraterrestre, incrustada en su cráneo. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Napoleón Bonaparte, lo conocemos todos, líder, militar, emperador, conquistador de Europa, ambicioso y habilidoso estratega militar, y exiliado a la isla de Santa Elena, donde murió a los 51 años. Muchos mitos se cuentan sobre su persona, sobre su estatura, su miedo a los gatos y a las puertas abiertas, o las causas de su muerte, pero ninguno como el que estamos a punto de compartirte. Napoleón fue abducido por extraterrestres. En los tempranos noventas, tras una serie de trámites legales, pero sobre todo éticos y morales, donde al final el gobierno francés otorgó al famoso investigador y neurólogo André Dubois-Murá, junto a su equipo de especialistas, permiso para exhumar los restos del antiguo emperador. Se descubrió algo que dejaría al mundo boquiabierto, un pequeño dispositivo incrustado en el hueso parietal de su cráneo. El dispositivo de apenas 3 milímetros de largo, estaba compuesto por un material que tras días de estudio, se confirmó como iridio, metal descubierto en 1803 y considerado comúnmente como un metal extraterrestre, ya que se había encontrado anteriormente en los meteoritos, y era muy raro de conseguir en la corteza terrestre. Tras confirmarse el material con el que estaba hecho aquel extraño y pequeño artefacto, se comenzaron a eliminar teorías que el grupo de investigadores tenían sobre su hallazgo en el cráneo de Napoleón. Ante la negativa de las autoridades y algunos escépticos, incluso se llegó a afirmar que aquello no era más que residuos de alguna herida de arma de fuego. De risa, historiadores y médicos inmediatamente descartaron esta opción. Entonces, ¿qué era? ¿Qué hacía ahí ese fragmento de iridio? El objetivo inicial de Dubois, al estudiar los restos de Napoleón, era utilizar los resultados para ser publicados en su libro, llamado Los restos nos hablan, anatomía de un emperador. Pero todo se salió de control. Pronto medios internacionales se encontraban cubriendo la noticia por todo el mundo. Un año antes de la publicación del libro, donde ahora no solo se estaba involucrando André, sino un equipo de historiadores, criminólogos, médicos y hasta físicos internacionales. Un miembro del equipo filtró en Estados Unidos algunos capítulos. El contenido fue publicado originalmente en 1994 por Weekly World News. Microchip alienígena en el cráneo de Napoleón. Todo este tiempo nos han manipulado. ¿Cómo llegó ese metal al cráneo de Bonaparte? La historia iba más o menos así. Todo esto con base en una investigación realizada por el historiador Mathia Michael Laurent, que logró entrevistar a los familiares de una mujer parisina, que trabajó en la enfermería de la Academia Militar donde estudió Napoleón, y en las memorias publicadas por uno de los descendientes de Charles Etienne Goudin, general, aristócrata y mejor amigo de Napoleón. A la edad de 17 años, dos antes de ser nombrado segundo teniente del regimiento de artillería francés, un joven Napoleón cayó en cama durante tres días a causa de fiebre. Sus compañeros de la Academia Militar lo encontraron desnudo, tirado a medio campo de tiro, aproximadamente a 600 metros del área de dormitorios. Había perdido completamente el conocimiento. Cuando despertó, Napoleón preguntó a los médicos si todo había salido bien con la herida en su cabeza. ¿Herida en la cabeza? ¿Caíste en cama por fiebre? Contestaron los médicos. Napoleón insistió en que le dijeran por qué le habían intervenido la cabeza, y a pesar de que describió a detalle el procedimiento, los médicos dieron por sentado que se trataba de una alucinación por la fiebre y los días en cama. En las memorias no oficiales de Charles, se aborda todo un capítulo sobre las manías, costumbres y miedos de Napoleón. Curiosamente, todos ellos se presentaron durante su último año en la Academia Militar. Es bien sabido por todos que, por ejemplo, no soportaba ver alguna puerta abierta, que tenía miedo a los gatos y que podía pasar largos periodos sin dormir. Con estas declaraciones y el hallazgo del raro metal en su cabeza, todo coincidía. Su raro comportamiento después de estar en cama. Sus alucinaciones. Napoleón había sido abducido por extraterrestres. Se tiene registro histórico de los logros militares de Napoleón después de esta época, mismos que ahora son atribuidos a la intervención de alienígenas. ¿Fue parte de un plan? ¿El artefacto que estos seres incrustaron en Napoleón acrescentó el intelecto y habilidades del francés? ¿Con qué fin? ¿Y saber a cuántas figuras históricas más manipularon para dibujar el camino de nuestra humanidad a su beneficio? Increíble, ¿cierto? Te daremos un par de segundos para procesar la información. ¿Listo? El relato que acabas de escuchar es falso. Jamás existió Andre Du Bois. No hubo tal hallazgo. Nunca se realizó esa investigación y los restos nos hablan anatomía de un emperador. No ha sido escrito, ni publicado, ni imaginado. Al menos en este universo. Sin embargo, la noticia sí fue publicada en 1994 por Weekly World News, siendo replicada por lo menos durante toda una década por medios y portales internacionales que palabra por palabra dieron veracidad a la historia. Y es que tan solo basta echarle un vistazo a la presentación de este medio satírico en su portal web para darnos cuenta por dónde va el asunto. Weekly World News es la única noticia confiable del mundo. Ofrecemos periodismo de investigación de la más alta calidad del planeta. Tenemos los lectores más educados, leales y dedicados en la historia de las noticias. Las personas más inteligentes de la Tierra han sido lectores leales. Albert Einstein a menudo leía a Weekly World News. Hemos publicado más de 100,000 artículos y descubierto más de 300 seres inusuales que viven entre nosotros. Cada día, nuestros reporteros descubren más historias que los principales medios de comunicación ignoran. Somos la autoridad en extraterrestres, mutantes, teorías de conspiración, profecías bíblicas, curas de salud y políticos descarriados. Las agencias gubernamentales siempre están conspirando para evitar que divulguemos nuestras historias. Pero tenga la seguridad de que nunca dejaremos que nadie nos impida comunicar la verdad a nuestros lectores. Quizá la próxima vez que escuches o encuentres por ahí una historia como esta, quieras corroborar con otro par de fuentes, así no quedarás como la decena de portales que replicaron esta noticia como verdadera durante los tempranos años 2000. ¿Napoleón? Por él ni te preocupes, sigue descansando en la iglesia del domo junto a la plaza Bauban. Lo único pequeño que se descubrió durante su autopsia tras su muerte en 1821 fue su miembro, el cual medía aproximadamente unos 4 centímetros. Y no, esto último no es falso. Si te gustó esta historia, por favor compártelo en los comentarios y ya sabes qué hacer. Envía este video a aquel amigo fanático de las fake news. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.